Estamos con Lucas Villarruel para Patrick Mero. Bueno Lucas, victoria 4-0 al Mirante Brown, ¿cuánto de aire les da esto sabiendo el momento que estaban atravesando? Sí, sabemos que era un momento difícil, pero bueno, la verdad que estamos muy tranquilos ahora en la semana. Ya estamos pensando en Lula y muy conformes por el 4-0. ¿Creen que este partido tuvieron por ahí la suerte que no tenían teniendo otros partidos? Hubo algunas jugadas donde la defensa del Mirante Brown también contribuyó con algunos errores a los goles y ahí pudieron abrir el partido y agarrar un poco de confianza. Sí, creo que la semana pasada habíamos hecho un buen partido con Independiente. Llegamos muchas veces y no pudimos concretar. Pero bueno, ahora cada vez que llegamos concretamos y la verdad que estamos muy contentos por eso. Se viene Edu Lajay, es un rival que por la zona que están atravesando directo acaba de perder el entrenador. ¿Cómo toman eso? ¿Creen que puede ser beneficioso? Sí, sabemos que acaba de perder el entrenador y puede ser una motivación para todos los chicos que se van a querer mostrar. Pero bueno, nosotros estamos pensando en nosotros, en tratar de hacer un buen partido y ya salir de todo si ganamos. En el Ducó, sabiendo que la gente, también hablando un poco de lo que volver a ganar, ¿creen que por ahí va a haber menos presión de la que había? Porque parecía por momentos que la presión de la gente les jugaba en contra. Sí, esperemos que la gente esté más contenta por este resultado, que nos siga apoyando como lo está apoyando y bueno, que se haga sentir en el Ducó y sabemos que a ellos les va a costar ahí ganarnos a nosotros y bueno, que la gente nos apoye y que les vamos a responder dentro de la cancha. ¿Tuviste tu estreno de gol en Huracán, si mal no recuerdo? ¿Cómo lo sentiste? ¿Te lo imaginabas? ¿Partido 4-0? Ah, la verdad que no me lo imaginaba y bueno, muy contento por el primer gol en primera y más contento por el triunfo. ¿Se ve un Villarroel en los partidos más sueltos, mejor armado, que empieza, habéis visto algunos tacos, algunos sombreros, se estás asentando mejor, ¿cómo te ves? Sí, es mi forma de jugar, a veces no me queda otra que salir de la jugada con algún taco, algún lujo, pero bueno, tratar de no arriesgar siempre y cuando se pueda hacer, hacerlo y bueno, pero tranquilo ahí, afensándome en el medio. ¿Qué diferencia ves entre este Lucas Villarroel, que se siente más cómodo, más suelto, al que empezó jugando, madurez, mentalidad? Ya va varios partidos, ya la conozco bien la posición y bueno, como nuevo la verdad que me siento muy conforme, muy contento y me deja jugar tranquilo y me ayuda en la marca, que la verdad que es lo que estábamos necesitando. Por último, en estos 12 puntos, ¿qué quedan? ¿Cuál es más o menos el objetivo a corto plazo que se deben haber puesto? Sí, tratamos de sacar la mayoría cantidad de puntos que podamos, queremos hacer un oferte local y el visitante, bueno, también, o que sea, robar algo.